amigos miren a más con quién me encuentro con la mera maría ya por fin este día ha dejado la shuko y se ha venido para acá pero nada el día de hoy vamos a jugar un juego bien chévere un juego algo picante un juego algo extravagante para que tenemos obviamente a la maría por acá lamentablemente tenemos a la luchita pero bueno la cosa es que podremos con unas preguntas que nos va a dictar producción para ver a quién gana tu maría tú qué crees tú ganas más pero más que la de ti ya les digo seré 100% sincero este vídeo como aquí está la maría obviamente falta de la luz y pues este vídeo quiero que sea épico épico así que lucha aparece aquí en 3 1 y adiós desde loja por fin hoy hemos juntado a las grandes grandes más antes de esto así que chicas cuidado soy para todos así que luz tú que crees si le ganas a la maría o no pero claro chicas nada pues que sepan que este vídeo es nada más para entretenerlos y que puede ser que saben que no se pierde así que amigos este día va a ser épico porque les juntaba a las dos así que chicas dénse la mano por favor para que firme el tratado de paz y que después de esto no haber nada rencores nada de malos ojos nada de nariz chueca así que chicas por favor con su más sincera mano dénse la paz y fíjeme el tratado de que son buenas amigas que se van a llevar bien no quiere ceder nadie quiere ceder estoy temblado no sé por qué soy temblado dame María a ver a ver a ver a ver luz tu mano María igual pues ya estoy creciendo quiero que esto sea verdadero listo chicas y esto se puso bueno así que pito por favor a ver dice dice la primera pregunta para los según tú quien se viste mejor a ver miren nomás los trapitos de la maría quien cocina mejor quien cree que cocina mejor así que chicas yo creo que mitad mitad ya pero esta vez voy a cederlas a las dos ya marchó la maría también ese tiempo es cuando grabamos siempre era como cocinando y yo también la conectaba y la maría siempre cocinaba entonces por eso pues o le daban cocinando te cocinaban o que quien sabe ya ni más de verdad ni más según tu aparato quien crees que te quiere o le importas más y yo bueno que yo no fui yo ya no me botó un jarro de agua así que maría bueno pues lucha se vino aquí no sé si por mí pero bueno está bien pero tú no valoras a ver aquí quien crees que es más detallista eso sí te lo debo cero detalles conmigo ni te topo maría lo siento sí no me topo porque cero detalles corazón de piedra yo soy corazón de pollo qué pena por ti qué pena por ti con quién estarías dispuesto a formar una familia no qué preguntas no sé lo siento chicas pero quién eres como la madre de tus hijos de los chicos aparatitos es que yo voy a ser maestra entonces les voy a enseñar a los niños las matemáticas eso yo yo no yo no ni topo a las matemáticas sí por eso por eso yo soy aparatista creo que aquí tienes que jugar así dándoles la vueltita según tu aparato quién tiene mejor cuerpo pues muchas veces a ver no sé ya se ha perdido ya se ha perdido sé positiva puede que el aparato tenga gustos sabe de sus gustos cada quien tiene sus gustos es que no mido allí nada ahí está lucha 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 eso lucha vale maría maría vale maría vale maría vale maría esa maría bien bien perdón a nuestro chico pero yo creo que la maría en esta opción acuerda que el físico no es todo sí pero no sé sí hasta momento la lucha va ganando en qué vamos ya la mitad sí la lucha va ganando dice siguiente pregunta quién le cae mejor a tus amigos yo soy el único amigo del aparato yo soy el único amigo del aparato el pato ya ves pero porque son hermanos yo también es mi amigo ya ves mentira a mí me cae mejor la maría según tu aparato según tu aparato a quien le quiere más tu familia ay 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 a mí a mí porque ya me han invitado a su casa han dicho que vuelva hacen un video lamentablemente la maría no conoce a mi familia no conoce a su familia qué pena pero conoces a mi abuelita ah sí yo me llevo re contra bien con tu abuelita persona con tu abuelita ay pero a la luz como sea a mis padres son bonitas la familia son bonitas la familia cuántos ante la suegra no le quieran hombres y mujeres según tu quien es más enojada quien es de mal humor quien se cabrea fácilmente ah Luchita no Luchita no entiendo no entiendo mentira ay aparato quien te ha lastimado más ay ay yo te he lastimado más yo te he querido bastante tu me hiciste todo alguien no te acepto a ver a ver a ver oye yo quedé te lastimado Luchita tú te fuiste sin decir nada si yo no le he hecho nada malo hasta ahora y no le he hecho nada malo muchas gracias muchas gracias lo contarlo para tu mamá y Teresa a ver con quien lo pasas mejor hijo de pucha con quien lo pasas mejor conmigo por si no tiene tiempo nos estamos riendo pero antes compartimos con María también y después dame compartir conmigo pero ahora en los últimos meses obviamente conmigo con quien crees que paso mejor lo pasas mejor a ver ay su madre hasta dijo una vez que conectamos muy bien nos quedaron bien que conectaron con las niñas compartimos acuérdate de eso acuérdate 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 que te quite el gorro y por eso acuérdate que adoptamos un perro alguien lo puso más a Ana María ve también nosotros adoptamos un perro ¿dónde te regresas un perro? ¿quien baila mejor? yo yo la lucha la verdad no le he visto bailar así que yo creo que sí pero Ana María sí le he visto bailar así que ella se baila muy muy bien así que ah ah es ASIN lo esposa en quién confías más en quién confías más a ver voy a hacerlo de un buen día a ver en la María soy sincero soy sincero confío pero es que lucha no se yo se guardar secretos es que lucha estoy instabilitya verdad dice esto miren si solo existiese María y luz en el mundo nadie más existe no solo existen tres así como adan y eva maría luz y aparato con quién te quedarías yo creo que obviamente entonces dos niños no sabrían qué hacer quién es más guapa o bonita la verdad ser más guapa de la luz según tú a quién le ves como para un vacío y para una noche de pasión por qué me quieres ver a mí como un vacío pero es que te vas a mi casa me robas y todo para verme como vacío pero no o sea maría tengo 16 pero porque pero es que eso es no maría pero es que maría imagínate tengo 16 16 pero no o sea tú quieres tener 10 o sea no son todavía no están creyentes para una relación solo que no sé maría falta la última pregunta solo la última pregunta a quién le ves como para una relación seria yo creo que no sé observado ya sí porque ya dijiste que para ti soy un vacío pues obviamente le vas a elegir para ella para algo serio o sea es que aparato es un poco maría por qué dijimos así de enojarse o sea maría pero la lucha te pone moja maría no lo espera maría no no te agradezco maría se me ha ganado chaval ¿dónde vas? a casa espera cuando no sé que se le volvió no maría es el fuego así de tú vayas de ahí con ella ya a la izquierda confío en la lucha esto terminó mal maría ha sido de poca paciencia ya explotó y no pero no tiene que hacerme a mí pues o sea el aparato sí pues puede un poco hombre pero miren como me hizo mis venas ya va a decir que que vengan a lavar mi ropa por favor complicado entre mujeres y amigos no se lleva y dicen que hay que apoyarse ¿qué es eso? ¿qué es eso, Rosita? maría espera ábrame la puerta quiero irme pero por qué pero sube tu asojo ábrame la puerta pero es solo un juego ¿por qué te aclarizó por un simple juego? déjame ábrame la puerta yo quiero irme déjame quiero irme pero maría sí ya 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 sé que es un juego ábrame la puerta pero o sea creemos creemos que es un juego o sea no de aquí no quiero pero no hay nada ya 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 no pero maría espérate eso es pero por qué te vas a caer te vas a caer no pasa nada ya no hay que irme ¿por qué no estás haciendo por la puta? pero maría solo es un juego solo así para ganar nada más pero no maría no pasa nada y van no pero maría déjame déjame maría déjame 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 maría me voy a irme me voy a irme dejarme en la casa no quiero no las preguntas son muy fuertes las preguntas son muy fuertes gracias gracias gracias